Saludos pa'l escuadrón, ya saben cual, pa' todos los bares y cantinas que me conocen Perdón que conozco y los que voy a conocer porque ahí les voy Yo soy Joel Castro Hace días que ando de parranda, ando alegre y les voy a contar No recuerdo, llevo una semana, quince días, meses que más dan Ando en busca a quien jale conmigo Taya Landa y me quiera invitar Saludos pa'l randeo en distintos lugares Y me invitan pues ya me conocen Ya conozco toditos los bares El sin nombre, el sabor, la jirapa Jerónimo, Chucho, Oso El taquito feliz y el candela Soy feliz, me siento como en casa Disculpen si algún nombre me falta Con mi briaga ya ni los recuerdo Se los juro que si los conozco En cuanto abren yo soy el primero Que me invita a seguir la parranda Tarde o temprano por ahí nos veremos Que el Bucujas, el Queens, el Wester, Indian, Stavique, Águilas Fuera patas de pollo, potrán, mis difuntos El paraíso, la linda, los dos catorce, el pincón Paso, me echa, sonre, que hartos Hay amigos, yo evito la cruda Tempranito la quiero seguir Yo les caigo por las mañanitas Nunca falta quien me invite a mí El buen tono y la tapatía La enramada no salgo de ahí Club de Toby y el puerto de Llanes y Simón Falta el faro y también la barata Comadre, que el factor y el tolete no falten La taberna también, la jugada El campeón subotan a palambre La estudiantina y también la rondalla Disculpen si algún hombre me falta Con mi briaga ya ni los recuerdo Se los juro que sí los conozco En cuanto abren yo soy el primero Quien me invita a seguir la parranda Tarde o temprano por ahí nos veremos Yo voy a seguir chupando Revilla Records La marca de los éxitos